Y la Oficina de Vigilancia de la Unidad Administrativa Especial de Salud de Arauca confirmó que en estos dos municipios del Departamento de Arauca, Cravo Norte, Puerto Rondón, donde se va a levantar la medida del uso de tapabocas es solamente en espacios abiertos, en transporte público, restaurantes y bares, se tendrá que cumplir con el tapabocas. Los únicos municipios del Departamento de Arauca que cobija la nueva medida adoptada por el Gobierno Nacional del 70% en vacunación contra el COVID-19 es Puerto Rondón y Cravo Norte. El programa de vigilancia en salud pública de la mano con pruebas, aislamiento y rastreo selectivo del departamento, queremos informarle a la comunidad del Departamento de Arauca que si bien hoy bajo las directrices del señor presidente y mediante el boletín donde se emite que aquellos municipios que cumplan con el 70% dentro del programa ampliado de inmunización para la COVID-19 se da la medida del no uso del tapabocas. Desde vigilancia en salud pública es dejar unos mensajes claves. Nosotros estamos en el marco de cada uno de estos casos que se siguen notificando y que todavía generan cadenas de transmisión con unos datos muy específicos. Desde la Unidad Administrativa Especial de Salud de Arauca dieron algunas recomendaciones a las personas que presenten síntomas de COVID-19. El mensaje clave es si yo presento síntomas debo aislarme y reportarlo oportunamente a través de mi EPS quienes bajo criterio médico les van a solicitar las pruebas para poder confirmar o descartar. El periodo de aislamiento está sobre siete días y se deben reincorporar, hacer sus oficios y posterior a eso cualquier complicación que se dé asociada a la enfermedad la debe emitir el médico tratante. El uso de tapabocas no se elimina en el transporte público para los dos municipios que se levantaría esta medida en espacios abiertos. ¿Qué es importante dentro de estos procesos? El uso de tapabocas no se elimina en el transporte público. Esto queda específico aún en estos dos municipios que aplica para el departamento porque es entendible el contacto que se tiene y el tiempo que van a durar en el proceso. Se debe generar también la responsabilidad. Ya tenemos una activación económica. Hemos venido trabajando de la mano con el sector educativo para que se hagan los diferentes reportes. De esta forma la entidad territorial junto con los municipios puede realizar los diferentes estudios en los conglomerados y tomar acciones para que no haya la propagación. El virus va a continuar. Recordemos que la vacuna disminuye los síntomas, más no evita la enfermedad. Y cada vez que tengamos contacto con el virus, pues vamos a generar cadenas de transmisión y depende de nosotros la responsabilidad. En estos mínimos que nos enseñaron durante los dos años, vuelvo y reitero que es el aislamiento por síntomas, el lavado de manos y seguimos con tapabocas en transporte público. El levantamiento del tapabocas para los municipios que cumplan con el 70% de coberturas en vacunación es solo en sitios abiertos. ¡Gracias!